Hola, buenos días, señores y señores. ¿Cómo están? Yo soy el abogado Charles Zavala, aquí de Zavala Texas Law en Houston, Texas. Hoy es el 30 de julio de 2021. Estamos aquí en el verano. Hace un calor, pero con mucha lluvia. Hoy quiero hacer un video sobre algo, una decisión que salió de la Corte Suprema de Estados Unidos esta semana y tiene que ver con inmigración. Más específico tiene que ver con la fianza en inmigración cuando una persona pide fianza. Entonces voy a explicar un poco qué es la fianza, después voy a hablar sobre cuál es la decisión que ellos hicieron. Entonces, normalmente si una persona le agarra inmigración, ellos le van a poner en detención de inmigración, ¿verdad? Y ahí ellos tienen que pelear su caso o pueden salir con fianza. Fianza es una forma donde la familia o alguien puede pagar dinero para que la persona que esté en detención pueda salir. Y eso es bien importante porque una persona no quiere estar dentro de la zona de la cárcel de detención todo el tiempo. Quieren salir, pueden pelear su caso mientras que estén afuera. Es mucho mejor para la vida, ¿verdad? Pero no toda la gente son elegibles para la fianza. Depende por qué es que estás ahí, si has cometido delitos, si el juez piensa que vas a huir. Hay varias cosas que uno tiene que considerar. Pero lo que dijo la Corte Suprema esta semana es esto. Si una persona tiene orden de deportación, ¿ok? Y le quitan del país y le dicen, mira, no puedes venir de vuelta por 10 años. Normalmente cuando le dan orden de deportación es por 10 años. Si esa persona viene de vuelta a Estados Unidos dentro de esos 10 años, la pregunta con la Corte Suprema era si ellos son elegibles o pueden pedir la fianza, ¿ok? Y lastimosamente lo que dijo la Corte Suprema es no. Ellos dijeron, mira, si una persona tiene orden de deportación o una persona todavía no ha cumplido el tiempo afuera del país que ellos deberían hacer por la orden de deportación, cuando ellos, si ellos entran de vuelta a Estados Unidos y le agarran, le ponen en detención, ellos no son elegibles para la fianza porque todavía no han honorado la orden de deportación que le dieron antes, ¿ok? Entonces eso es importante porque mira, hay mucha gente que viene aquí a Estados Unidos, le agarran y le deportan y ellos entran de vuelta dentro de los 10 años, entran pidiendo asilo, entran por varias razones. Pero ahora como cambia todo es si una persona tiene orden de deportación que todavía no lo han cumplido los 10 años, no van a ser elegibles para fianza, ¿ok? Entonces eso es algo bien importante, que uno tiene que pensar. Bueno, pero eso es sobre el video hoy. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre fianza, cosas de la Corte Suprema, cualquier cosa, siempre nos pueden llamar, pueden hacer la cita, sería conmigo personalmente, lo estamos haciendo todo ahorita por medio del teléfono, pero siempre estamos aquí dispuestos a ayudarlo, ¿ok? Si les gustó este video, por favor, nos da un like, un thumbs up, no sé todo lo que existen, pero por favor nos ayuda bastante y a nosotros nos gusta hacer estos videos para ustedes, ¿ok? Entonces que tengan un día. Yo soy el abogado Charles Zavala de Zavala, Texas Law, aquí en Houston, Texas, ¿ok? Gracias, que tengan un día. Chao, chao.